Este miércoles 8 de abril fue el último día de plazo para que los transportes públicos estén listos y adaptados para las personas con discapacidad. A partir de hoy la ley 7600 debe cumplirse y tránsito de Pérez Celedón no es una excepción. Se estarán moviendo controles para asegurarse que se cumpla la ley. Sí, se están implementando controles de vigilancia en carretera, de hecho que si Dios lo permite se programó con el grupo de la zona de lo que es el grupo Morfo, que es el encargado, básicamente los que andan inspeccionando cuando no se está en cumplimiento por parte de ellos, igualmente con la Defensoría de los Habitantes. Los controles empezarán a realizarse a partir de la próxima semana. Los oficiales estarán en varios puntos de Pérez Celedón para controlar los transportes públicos. Se ve en la ley que no hace referencia al no tenerlas, no obstante se podría eventualmente aplicar esa conducta del 147V, lo que si no podría ser el decomiso de las matrículas, porque para el decomiso se habla directamente lo que es el tema de que la rampa esté en mal estado. Las multas que se aplicarán serán las que hasta ahora están establecidas en la ley de tránsito. La ley no hace referencia a multar por no tener rampas o dispositivos en el vehículo, por lo tanto no se podrán decomisar placas. Estamos esperando disposiciones superiores de alguna circular o algún decreto que haya, que venga o alguna reglamentación a la ley, que se pueda implementar por el tema de que ya se pasó la fecha, el tiempo de los buses, entonces puede ser de que venga alguna situación que de momento no la tenemos, ninguna regla circular ni directriz al respecto, pero lo que estaríamos aplicando básicamente es lo que está en la ley actualmente. Las multas que se aplicarán serán las correspondientes a no asistir a las personas con discapacidad y personas mayores, o a tener dispositivos en mal estado. Estas son las únicas normativas que aparecen en la ley de tránsito por ahora. Estas son las únicas normativas que aparecen en la ley de tránsito por ahora.